¡Vamos! 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 ¡Vamos, ayúdales! ¡Vamos, Darío, dale! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Justicia divina! ¡Giande sanghi! Sólo en la derecha! ¡Dale Sanghi! ¡Dale Sanghi! ¡Dale Sanghi! ¡Alma a la derecha! ¡Sube! Bloque! Bloque. ¡Bien! ¡Pásale! ¡Pásale que está solo! ¡Pásale! ¡Pícat you! ¡Pésame a por ti! ¡PilCont rubber! ¡Person! ¡Pas RNA, güeuu! No pasa nada. ¡Juébalo, juega! ¡Juébalo! ¡Déanle más! Aquí hay un camarín, un hombre, a mi camarín y mujeres se le habilitaron a nuestro equipo de hombres. ¡Abre una de las puertas! Y había un hombre luchando, se va a ser grande. Yo sé... Gracias. ¡Umba! Gracias. 3 penales a 5 metros 3 penales a 3 penales a 5 metros ¡Triamo! 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 ¡Ay, arriba! ¡Bien, bien! ¡Ahí van! ¡Tri! ¡Tri, señor! ¡Tri, señor! ¡Tri, señor! ¡Ay, por mierda! Bien Peñita, bien Peña, bien Peñino, bien Peña, bien Eduardo, bien Guadul. Bien Peña, 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 bien Peña ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Pígalo al TAC, sanguí! ¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! ¡Pígalo al TAC! ¡Pígalo al TAC! ¡Pá withhold! ¡Altaja! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Mi espalda, Sarri! ¡Mi espalda, Sarri! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias, Tola! 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 ¡Gracias, Tola!